¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 y en este caso quiero hacer un vídeo hablando sobre los bugs, sobre las críticas, tanto las positivas como las negativas que está recibiendo el juego en estos días así como a los motivos de a qué se debe todo esto y por supuesto dar mi opinión a la gran pregunta sobre si merece la pena comprar o no el juego así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Vale gente, dejando coñas aparte, voy a tratar de ser lo más serio posible en este vídeo, creo que estamos en una de esas situaciones en la que tenemos las dos caras de la moneda primero quiero decir que en todas las horas que llevo de juego, el juego me está encantando, yo por mi parte lo volvería a comprar, ¿vale? a día de hoy sabiendo lo que sé y lo que he jugado, lo volvería a comprar sin ninguna duda ambientación brutal, la narrativa brutal, la historia, así como los personajes, me están encantando los detalles de la ciudad pero sí que es cierto que están saliendo y cuanto más streamers los están jugando, pues más contenido va saliendo gente por lo tanto están saliendo muchos bugs a la vista, ¿vale? debo decir que no todo el mundo está sufriendo estos bugs por igual los que han salido peor parados ha sido la pobre gente de PlayStation 4 que por lo visto básicamente la consola no puede, no es que solo no pueda mover con fluidez el juego gente sino es que se buguean las texturas, se buguean las scripts, se buguean las transiciones en muchos casos las físicas de los cuerpos, de los vehículos, de los objetos en general gente, no tienen ningún sentido tanto es así gente que si os dais una vuelta por internet, podéis mirar en los foros los usuarios de PlayStation 4 están poniendo a parir a CD Projekt por sacar el juego tan poco depurado para esta consola sí que es cierto que tanto en PlayStation 5 como en PC, ¿vale? que es de lo que yo puedo hablar va muchísimo mejor, pero también sigue teniendo bugs ¿a qué se deben principalmente estos bugs? gente, no todo el mundo puede jugar a este juego necesitamos un PC con unos requisitos específicamente altos sí que es cierto que nos dan unos requisitos mínimos para poder moverlo pero seamos realistas, es una ciudad enorme con un montonazo de detalles en continuo movimiento aunque bajemos los detalles, las texturas, las sombras si no tenemos una máquina potente va a ser incapaz de mover tantas cosas por lo tanto esto va a dar lugar a muchos más errores todavía de los que ya lleva el juego de base lo que va a terminar en una experiencia de juego nefasta, ¿vale? hasta aquí se puede entender una parte y es que si no tienes un PC lo suficientemente potente para mover el juego no compres el juego porque una de dos o no te va a arrancar o si te arranca no lo vas a poder disfrutar hay montonazos de errores conocidos en el juego, gente es más, en los directos que he estado haciendo algunos de ellos me los he encontrado yo, ¿vale? hay algunos puntos a lo largo de la historia en los que las transiciones que siguen los objetos pues no están bien trazadas por el motivo que sea y los objetos pues se salen de su curso natural lo que sería la esquina esta de la muerte, por ejemplo cuando te está esperando Jackie para desayunar ¿What? pero todo el mundo ha visto que los vehículos ahí invaden el puesto y los revientan eso no debería de pasar y luego montonazos de bugs pues cuando estamos en transiciones de movimiento que estamos en mitad de un diálogo y Jackie empieza a atravesar o bien vehículos o bien puertas, ascensores ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? me estoy quedando loco y cosas que desaparecen directamente de la escena eso pasa en todas las versiones, gente consola, PC, donde sea o el famoso bug también del soldado del ascensor, ¿vale? que se queda ahí respawneando infinito se mete por la pared sale volando estoy un poco bug como respawneando pues sí, desde luego yo creo que todas estas cosas no deberían de suceder pero claro si esto fuese todo, gente pues no llega a empañar del todo la experiencia del juego porque sí que es cierto que a mí cuando me sucedió pues flipé un poco pero sin más no le di más importancia lo que ya no es tan normal, gente que si sacan un título para una plataforma en concreto en este caso la Playstation 4, ¿vale? que se han estado vendiendo ediciones de coleccionista pero a Tutiplen se han vendido a saco pues la gente después de dejarse los dineros gastarse la pasta ponga el juego y tenga este tipo de errores de físicas de texturas me da igual montonazo de bugs pues que hacen que parezca que no estás jugando el juegazo que te estaban vendiendo y anunciando desde un principio y por supuesto, tío si tú estás pagando 60 pavos por un producto lo que buscas es que salga lo más depurado posible no que haya tantas diferencias entre unas versiones y otras ¿qué pasa? que como no tienes la Playstation 5 y estás jugando en la Playstation 4 no tienes derecho a disfrutar el juego bueno de ser así, gente que no lo hubiesen lanzado en esta plataforma y lo hubiesen guardado exclusivamente para la Playstation 5 ¿no? en el momento en que ellos deciden coger y venderlo también para la 4 tienen que ser capaces de optimizar el rendimiento para esta consola no sé si se está entendiendo un poco lo que quiero decir el juego como tal es un proyecto brutal ¿vale? las ideas me parecen de 10 como ya digo en lo personal lo que llevo jugado gente me está encantando y lo recomiendo ¿vale? si tenéis un equipo acorde para poder moverlo pero desde hace aproximadamente un día, día y medio no se hablan más que de otra cosa que de estos bugs y todos estos tipos de errores pues que están empañando ¿no? esa crítica tan positiva que se había dado al juego con tantas notas de 9 9,5 9,9 que se estaban dando en diferentes medios además tengamos en cuenta que ya se había filtrado hace muchísimo tiempo las notas de prensa y demás que nos contaban que el juego tenía un montonazo de bugs y salió CD Projekt al frente diciendo que nadie se preocupase porque todo esto iba a estar solucionado con el parche del día 1 ¿vale? parece ser que se han solucionado algunos bugs pero ni de lejos la mayoría de ellos gente por lo tanto yo con las horas que le he metido al juego si a mí me preguntáis aunque ya lo he dicho al principio del vídeo directamente si merece la pena comprar el juego muy sencillo gente si lo queréis pillar para Playstation 4 ahora mismo ahora mismo ni de coña yo lo compraría ¿vale? esperaría una E2 o a poder comprarlo para las consolas de próxima generación o a que saquen una respuesta oficial y que realmente se vea que están solucionados los problemas si no me equivoco creo que ya ha salido un comunicado de Sea Project de que están al tanto de todos estos bugs que los van a solucionar que nadie se preocupe pero hostia tío después de haber retrasado el juego tantas veces y sabían que tenían estos problemas encima ¿qué pasa? no podían haber esperado un poquito más para depurar el producto y no dar esta mala imagen que están dando ahora para el resto de gente de Playstation 5 los que jugáis en PC como yo ¿vale? que tengáis un equipo que lo pueda mover muy importante gente para todo ese colectivo sin ninguna duda yo recomendaría el juego ¿vale? yo lo estoy moviendo sin ningún problema en mi ordenador que tiene unos 3 años aproximadamente además lo estoy streameando pero sí que es cierto que he notado que para streamearlo he tenido que bajar un poquito la calidad de las texturas de las sombras he bajado el anti-slashing el efecto blur ese difuminado que te hace el movimiento pero vamos que mi ordenador gente que no es super mega actual de este año lo he podido estar moviendo con todo en alto y ultra sin ningún problema y para streamearlo como ya digo reduciéndolo un poquito también va bastante fluido esta es mi humilde opinión gente pues abarcando un poquito la crítica desde ambos lados creo que están saliendo bastantes vídeos que están alabando al juego 100% y por la contra bastantes vídeos que están poniendo el juego a parir creo que lo mejor al fin y al cabo es que seamos justos y digamos las cosas como son espero como siempre que el vídeo os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con cyberpunk y cualquier cosa que me queráis decir como vuestras experiencias gente que no estaría además que las compartáis pues aquí abajito en la caja de comentarios y así hacemos entre todos pues como esta apuesta en común de que nos está pareciendo el juego y si hemos sufrido estos bugs o no dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós mirarte en el espejo eh eh mi pelo mi pelo ¡Oh!